Después de la tormenta Después de la tormenta Después de la tormenta Ahora canta, canta, canta Ahora canta delante de mi papá Ahora canta, canta mi hermano Ahora canta delante de mi papá Cantemos solamente a él Entreguemos nuestro corazón Solamente a Dios Todo duro Después de la tormenta Tiene la calma Tiene la paz De Cristo de rodillas Tú se las pides Él te dará No importa que lesiones Del enemigo Debe sufrir Si en el nombre de mi Cristo Sagrado hombre Tendrá que oír Ahora canta, canta, canta Ahora canta, canta Ahora canta delante de mi papá Cantemos En el nombre de tu amor Cantemos solamente a él Adoraremos Espérame Señor 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 Espérame Señor